Aquí te va un top de mejores películas de fútbol americano. Número 5. Un juego contra el destino. Una cinta protagonizada por La Roca, donde nos enseña el poder de la autodisciplina y sobre todo que la violencia no es la respuesta a los problemas. Número 4. Golpe bajo el juego final. Tanto la versión original como de 2005 son excelentes películas para disfrutar del humor en las cintas de acción. Número 3. Duelo de Titanes. Estelarizada por DC Washington nos lleva a los 70, una época marcada por los conflictos sociales y raciales de ese entonces. Número 2. Rudy. Inspirada en la vida de Daniel Ruttiger y el deseo de jugar para el equipo de la Universidad de Notre Dame, superando los obstáculos puestos en su camino. Número 1. Un sueño posible. Basada en hechos reales nos lleva a cuestionarnos quién es Michael Owen y cómo es posible que alguien de los suburbios llegue a brillar tanto. ¿Qué otras agregarías a este top?